El territorio de la reforma lleva en sus cursos una rica historia que recuerda nuestras raíces y la grandeza de nuestra entidad. Durante años, este emblemático lugar ha sido un punto de referencia para la vida cultural del pueblo, albergando conciertos, obras de geada, conferencias y eventos vividos. Un aplauso, 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 un aplauso. Dos, tres. Muchas felicidades con este corte de listones como queda formalmente inaugurado.